¡Cuerpo a Cierra! ¡Cuerpo a Cierra! ¡No lo perdáis de vista! ¡No lo perdáis de vista! ¡Gracias! ¡A por ellos! ¡Fuerzo a tierra! ¡Maldición! ¡Fuerzo a tierra! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡Está rota! ¡Allá vamos! ¡Arriba! ¡Nate! ¡Está bien! ¿A que sí, jefe? ¡Tú abre esa puerta! ¡No lo va a lograr! ¡Tenemos que dejarlo! ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta, Chloe! ¡Verdad, no lo va a lograr! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nate! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Te entendo! ¡Pas los pelos! ¡Suscríbete! ¡No te dices el paso! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Jeff! ¡Puedes hacerlo! ¡Te vas a poner bien! ¡Te vas a poner bien! ¡No te rindas! ¡Maldita ser! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Abre la puerta! ¡Atención! ¡Helena! Estoy bien. ¡Clor, sal de ahí! ¡Clor, por aquí! ¡Atención! 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 ¡No te rindas ahora, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, hombre! ¡Vamos, escaleras arriba! ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer, como quien dice? ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo. Él no... No, no puede. No hay elección. No puedo. Vamos, Jeff. Vale, lo has intentado. Pero se acabó. Jeff no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos, si no nos largamos. Pues vete. Sí, nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba salvaros el pellejo, idiotas. ¿Chloe? ¿Qué pasa aquí? ¡Por aquí arriba! ¿Qué pasa aquí? ¡Por ahí arriba! Lo siento. Tirad las armas. Hacedlo. Lleváosla de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz. No del todo. Así que este hombrecillo es Drake. Así que cargó con él desde el templo. Lástima. No. Ahora, díganme qué encontraron en el templo. La respuesta que andas buscando. ¿Vale? Sé dónde está la piedra, pero no vas a encontrarla sin mi ayuda. Así que... Déjala marchar y te llevaré hasta ella. Mi sombra. Es usted la reportera que me ha estado acosando. Rizzi para que no sea un farro. Regístrelo. Venga. Esto es genial, tronco. Aquí. Parece que ya no tiene nada con lo que regatearse en el Drake. Regresen a la base de operaciones. Prepárense para salir. Tú ven conmigo. Usted. Ocúpese de ellos. Sin problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él. Así que eso es todo. Vas a acribillarnos a sangre fría. Eso parece, ¿no? Arriba. ¡He dicho que te levante! ¡Corre! ¡Depenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡No irás muy lejos! ¿Estás bien? Sí. ¡Maldición! ¡Selvia, no te pares! Estás muy cerca, Leigh. ¡Cuidado! ¡Helena, no te detengas! ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡Rápido! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Allí! ¡Rápido! ¡Por aquí arriba! ¡Nake! ¡Elena, vamos! ¡Tienes que saltar! ¡Eh! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Acáchate! ¿Estás bien? Sí, como nunca. ¿Y tú? Creo que sobreviviré. ¡Vale! ¡Dios! ¡Nos hemos despistado! No debí meterme en este lío. No lo hiciste. Me metí solita. No. Quiero decir, ya sabes. Lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Vale. ¿Y... ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir por ella. Claro. Típico. Ve por ella. Flynn habló de un tren. Lo que significa que la habrán llevado a este cruce. Aquí. Habría que ir por aquí, pasando la torre de agua. Nate, nos apuntó con un arma. Lo sé. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. No me digas. Flynn sabía que estaba conmigo. Si Lazarevic descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará. Sí, he visto sus trabajitos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones, ya. Podría decirse que sí. Espero que sepas lo que haces. No tengo ni idea. Ya veo que algunas cosas nunca cambian. Bien, vamos allá. ¿Qué? No, 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 no. Tú no vienes conmigo. Eh. Cierra el pico, ¿vale? Hay que coger un tren. No, 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 no. Gracias.